Hola, bueno, pues vuelvo a estar aquí, que rabia de la mía. Bueno, pues para que no haya visto mi video de presentación y no me conozca, me llamo Silvia y me ha visto un canal para hacer cosas súper bonitas con vuestras propias manos. Y vengo con un tutorial de unas pulseras, ¿vale? Yo creía que estas pulseras las sabían hacer todo el mundo porque es un nudo muy simple, son las típicas pulseras que se llaman pulsera plana. Pero me he dado cuenta que no todo el mundo sabe hacerlo, entonces aquí estoy yo. ¿Qué me cuesta? Pues nada, si para mí me es un placer, mientras me entiendan. Con el mismo nudo, con la misma técnica, os voy a enseñar tres formas de hacerlas. O sea, tres... Pues que se me ha ido. ¡Qué bien! Tres modelos. Bueno, son los primeros videos, tened paciencia. Así que, no me enrollo más, quiero a todo el mundo. Moviendo esas manos, creando, divirtiéndose, soñando y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sonriendo. Así que, nos vemos ahora y a ver cómo sale. Bueno, pues ya estamos, empezamos en el tutorial, ya estamos manso a la obra. Entonces, lo principal para hacer estas pulseras es la cuerda. En este caso es cola de ratón, ¿vale? En diferentes colores, no hace falta que os volváis locos ni locas cogiendo colores porque luego podéis irlos intercalando y eso os quedarán muy bonitas. Cada rollo lo compré en un bazar chino, creo que me costó 65 céntimos, aunque por casa tenía esta cuerda, ¿veis? Que es así como mate y esa también la vais a poder utilizar. Últimamente no sé qué pasa en los bazares que la cola de ratón escasea. Así que si encontráis algo así, no os aconsejo que lo hagáis con hilo tipo de bordar porque es muy endeble y entonces cuesta muchísimo. A ver si os atrevéis. Aquí cada uno. Vale, entonces un metro y en este caso se me rompió el metro típico y aquí como no se tira nada, por lo guardé para hacer mi manualidad. Unas tijeras y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto lo veremos luego para hacerle un bonito cierre. Puede ser aquí el rollo de papel higiénico, puede ser un trozo de foamy enrollado, algo, ¿vale? Porque lo que haremos es colocar la pulsera así para que no sea más fácil trabajar. Bueno, ya lo veréis. A ver, para hacer pulseras lo suyo sería tener una, a ver, voy a quitar todo esto ya de en medio, ¿vale? Lo suyo sería tener una carpeta de estas que lleva el clip este, la pinza incorporada. Yo no tengo, con lo cual aquí lo que se trata es de ahorrar, entonces un libro de tapadura os será perfecto. Una vez cortado nuestra cuerda lo que hay que hacer es dejar un margen, imaginaros que sería esto, tenéis que coger y poner el que hemos cortado de un metro, ¿vale? Cada uno lo que haremos es que dejaremos como 5 centímetros, lo ideal para hacer un nudo, no hay más. Y los que hemos hecho de 50, que son los más cortitos, dejaremos 8, que esto será 8 centímetros, que esto será el cuerpo de nuestra pulsera. Ya hemos colocado, ya hemos hecho el nudo, ¿vale? Veis que queda uno más cortito, otro más largo, no os preocupéis, ya veréis por qué. Nuestra pinza colocada en nuestro libro y empezamos, colocamos y empezamos. Vamos a colocar los pequeños de 50 en medio. Son los que irán, uy, que se me va, en la cama y en el trípode. Los que van en medio, los de un metro, cada uno en un lado. El de la mano izquierda lo pasamos por debajo. El de la mano derecha lo pasamos por debajo del que estamos trabajando. Y esto, que es el que tenemos en nuestra mano derecha, va por abajo, sube por encima y se mete en el agujero. Y volvemos a apretar. Apretamos bien, para que nos quede bien bonita. Vale. Ahora trabajamos mano derecha. Por debajo. Este. Para que veáis bien. Por debajo. Por encima. Y por el agujero. Y volvemos. A apretar. Estamos bien. Vale. Estábamos trabajando con este, el lado contrario. Por debajo. Este. Por debajo. Y hacia el agujero. Está por debajo, veis. Por debajo. Y tira hacia el agujero. Vale. Un truco. Se os quema la comida. Os llaman los niños. Lo que sea. La dejáis en medio. A medias. Llegáis a decir. Anda. ¿Y yo cuál estaba trabajando? Muy fácil. Os fijáis. Este. Queda como por encima. Es. Y este queda por debajo. ¿Veis que le pasa otro y lo por encima? Hay que trabajar con el que está por encima. ¿Lo veis bien? Este está por encima. Este está por debajo. Pues trabajamos con el que está por encima. Y bueno. Pues nuestra pulsera ya está acabada. Yo la he hecho chiquitita. Porque. Se ha querido regalar una niña y no quiero que le vaya la pulsera bailando. ¿Vale? Entonces. Lo que he hecho. Esto era lo que había hecho el nudo. He deshecho el nudo. He apretado. Bien. He cortado. Esto da igual la largura que queráis cortarlo. Porque ahora vamos a cortarlo para hacerlo más bonito. Y no queden todos los. ¿Veis? Todos aquí. Entonces. Cogemos unas tijeras. Cortamos. A ver si veo bien. Cortamos. Quemamos. ¿Veis que se deshace? La maravilla de este hilo. Mirad. Enfocas. Enfocas perciador. Vale. Bueno. Bueno. Eso de vale. Cortamos. Quemamos. Y aplastamos para que se quede. Esto ya no se suelta, ¿eh? Bueno. Pues una vez ya acabado nuestra pulsera. Cortados los hilos sobrantes. Quemados para que no se deshaga. He puesto un rollo con dos cintas pegadas de celo o como cinta y lo que sea, mi estante, lislante o lo que sea. ¿Para qué? Para hacerle un bonito broche y dejar nuestra pulsera bien bonita. Esto, manera de trabajarlo. Para que sea más fácil. Cogemos trozo de cinta. Pegamos. Ahora no me dejes más y no te me vayas a salir. Y cogemos trozo de cinta y ahí, pegado. Es lo más fácil. Lo más cómodo. Trocito. Entonces, modo. Metemos. Ay, que lo he dejado como muy tibante esto. A ver, chiquitines. Entonces, metemos por debajo de los cuatro hilos. Ahí está. Quizá lo tendría que haber puesto antes. Yo os voy dando trucos, ¿eh? Antes de haberle puesto lo que es la cinta. Vale. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho. ¿Vale? Entonces hacemos. Este por aquí. Este por debajo. ¿Vale? A ver. Por encima. Por debajo. Por aquí. Mirad, ahora será más fácil y todo que aprendáis a hacer el nudo. Hacemos un nudo. Volvemos. A ver, chiquitines. Quizá voy a quitar. Ahora que ya lo tengo ahí todo. Voy a quitar uno. ¿Veis? Por debajo. Es el mismo sistema de hacer la pulsera. Por debajo. Y por aquí. Y por aquí. Y hacemos. El nudito. Si tú te quedas colocado en tu sitio. Se tendrá mucho más bonita. Y apretamos. Creo que os acabo de pegar un bocinazo. Por debajo. Ahora ya podemos quitar esto porque ya lo tenemos todo. Por debajo. Por debajo. Lo mismo hace la pulsera. Venga. Vamos a hacer. Un par más. Apretamos. Uy. Es verdad. Que está el celo. Y ya podemos quitar. ¿Vale? Nuestra pulsera. Cortamos. Quemamos. Quizá tendría que haber hecho un poquito más estrecho. Va a quedar más bonito. Pero bueno. Tampoco me quiero enrollar mucho. Cogemos. Nudito. Nudito lo podemos dejar así. Pero bueno. Queda como más. Más cookie. ¿No? Ay Dios. Ahora me vas a quedar tú. Dejar tú mal. Nudito. Nudito. Muy bien. Chiquen. Nudito. Ahora. Quemamos. Para que no se deshilache. Chas, chas, chas. Quemamos. Para que no se deshilache. Chas, 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 chas. Y tendríamos. PAP. PAP. Nuestra sierra de pulsera. No me digáis. Que no es una monada. Tiramos así. Y ya está. Y ya tendríamos. PAP. ¿Ves? Vale. Esta vez. Lo vamos a hacer. De dos colores. Ya he dejado el margen. De aproximadamente. Ocho centímetros. El que. El del medio. Los dos pequeñitos. De cincuenta. Y. El que va de un metro. Que luego lo cortaremos. Ya lo habéis visto. Vale. Pues aproximadamente. Cinco centímetros. Así que hacemos. Número. Pues lo mismo. Por debajo. Por debajo. Por encima. Ups. Quiero ir rápido. Porque no quiero que se alargue mucho. Y se va a hacer muy pesada. ¿Vale? Y apretamos bonito. Por debajo. Por aquí. Y por aquí. Y apretamos. Pues todo el rato. Bueno. Pues ya tenemos los puntos de nuestra pulsera acabada. Mira que graciosa. Por un lado. Y por otro lado. Así que ahora me voy a dedicar a cortar los hilos. Quitarle el nudo. Que traerá a cortar los hilos. Y os veo en un momentito. Bueno. Pues ahora sí que ya he acabado la pulsera. Nos he enseñado este paso. Porque los he enseñado en la pulsera. En la primera. Con lo cual. Es lo mismo. ¿Por qué elegido negro? Pues. Porque era el que más largo no ha quedado. Puede haber elegido el también el rosa. Entonces. Esto se puede poner así. Para no me caberá. Y me dejará fatal. Ahí. Así. ¿Veis? Le damos la vuelta. Y. Queda. Igual de bonita. ¿Vale? Entonces. A la hora de atar. Ups. A la hora de atar. A la hora de estirar. Y a la tela. Y ahora nos queda. El último modelo. En este caso. Yo le he quedado una placa. Puede ser. Un chan. Puede ser. Esto que está tanto de moda ahora. El signo del infinito. ¿Vale? La cuestión. Agujero. Ya puede ser redondo. Cuadrado. Rectángulo. Da igual. Mientras que para los hilos. Da igual. ¿Qué hemos hecho? Hemos quemado. Las puntas de los hilos. Para. Que entre mejor. ¿Vale? Porque al estar. A ver. Se os puede enseñar uno. ¿Veis? Está como más rígida. Al estar quemada. Otra cosa. En esto le falta que cortéis. Dos de cincuenta. Uno de un metro. En esta pulsera. Son. Cuatro. Hilos. De setenta centímetros. Cuatro hilos. De setenta centímetros. ¿Vale? Entonces. Colocamos. El primero. Buscamos. El segundo. Ahora esto ya es un poquito más complicado. Pero bueno. Todo con ganas. Se hace. A ver si soy capaz. De no. Ahí está. Ahí. ¿Vale? Entonces. Esto. Así. Así. ¿Vale? Estiramos. 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 Hasta que nos quede aproximadamente. Esto así. ¿Vale? Ahí. ¿Por qué será más cortito? Porque solo es un lado. Este lado. A ver si soy capaz. Este lado. ¿Vale? Porque luego haremos el otro lado. Yo no sé si me estoy explicando bien. En serio lo digo, ¿eh? Pero bueno. Ya lo entendáis. Bueno. En este. No vamos a poner el libro. Y menos la pinza. ¿Por qué? Porque al poner la pinza. Lo que haría es rayarnos. Lo que es la placa. O lo que tenga. El adorno que queramos poner. Con lo cual. Esto como ya es bastante rígido. Ya veréis. Que aguantará. Muy bien. ¿Vale? Entonces. Los dos cortitos. Quedarán en medio. Será el cuerpo de nuestra pulsera. Y será. Luego los hilos que. No cortaremos. Sino que haremos para que. Sea corredizo. ¿Vale? ¿Veis? ¿Lo veis bien? Derecha. Izquierda. Son los mismos. Pero. Le hemos dejado. Menos trozo. Menos trozo. Perdón. Y más trozo. Lo mismo. Por debajo. Por debajo. Ahí. Metemos el agujero. Y. Apretamos. ¿Veis? Que quede pulidito. Ahí. A ver. Que es que. Ahí. Quede pulidito. Ahora. Con la mano contraria. Ahí. Espera. Debajo. Debajo. ¿Veis? Como hace el efecto. Debajo. Dentro. Y. Apretamos. Vale. Pues perfecto. Pues nuestra última pulsera. Acabada. ¿Veis? Con lo cual. Dos de. Dos. Cuerdas de 50 centímetros. Y dos cuerdas de 50 centímetros. Ideales. Para las niñas. Otro consejo. Si no las queréis. Tan vastas. Tan grandes. Tan anchas. Es cuestión de coger. Un hilo. Más finito. Daros muchas gracias. Por la paciencia. Que habéis tenido. En mi primer vídeo. Espero. Ir mejorando. Que os haya sido de utilidad. Si no para hacer vosotros. Para que hagan vuestros niños. Teneros entretenidos. El fin de semana. Que no hay cole. Y es que se ponen así como. Que los tengáis entretenidos. Que ellos lo puedan hacer. Para sus amiguitos. Sus amiguitas. Y. Yo no sé si lo he dicho. Y lo digo otra vez. Sabéis que me encanta hablar. Pero que gracias por vuestra. Muchas gracias por seguirme. Suscribiros. Darle a la campanita. Para cuando vaya subiendo vídeos. Que os llegue. Pim, 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 pim. Y darle un like. Si me gusta. Si no me gusta. Pues ponerle también. Dedito para abajo. Ahí está. Lo suyo es. Que yo también aprenda. Y. Como os dije. En el vídeo de presentación. Compartir si os gusta. Y si no os gusta. Pues también compartir el vídeo. Porque a lo mejor. A vosotros. Ni fu ni fa. Pero hay algún amigo. Algún familiar. Pues mira. Que le pueda hacer gracia. Y. Lo puede utilizar. Para hacer sus cosillas. Así que. Muchos besitos. Sonreír mucho. Mucha positividad. Y que nos vemos muy prontito. Y que nos vemos muy prontito.